amigos muy buenos días miren les quiero compartir este lugar donde se sientan a tomar café unos viejitos todos los días en la mañana hay lugares que me llaman mucho la atención que se me hacen tan bonitos miren son puros ventanales todo alrededor y allá atrás todo es bosque este lugar ellos lo escogen solamente para venir y sentarse a tomar su cafecito a leer el periódico y a platicar porque ya son dos viejitos retirados miren nada más que lugar tan bonito a mí me gusta mucho porque me gusta mucho la luz y a ellos también ahí estén en una silla mecedora miren como a ellos les gustan mucho los animales los perros en las en la sillita tienen sus almohadas de perros acá está el sillón grande miren cómo está para allá afuera está precioso todos son ventanales para que ellos sientan como que están sentados afuera pero esta habitación le llaman el el cuarto del sol así estaré compartiéndoles a ustedes lugares bonitos como este que veo yo para que vean cómo viven los viejitos aquí en los estados unidos aquí tiene su radio miren bueno por hoy me despido espero que disfruten este vídeo tanto como yo pasen muy buenos días hasta la próxima